A ver, a la cuenta de tres. Una, dos, tres. A ver, a ver si me sale bien que canto ya. A ver, a ver si me sale bien que canto ya. A ver, a ver si me sale bien que canto ya. A ver si me sale bien que canto ya. A ver si me sale bien que canto ya. A ver si me sale bien que canto ya.